Itapúa ya cuenta con 36 muertes por COVID-19. En este caso, se informó el deceso de un paciente de 75 años en la ciudad de Encarnación. El día de ayer tuvimos un caso, un nuevo fallecimiento de un paciente que estaba en clínica médica, un paciente de 75 años de edad, que tenía varias comorbilidades y también varios diagnósticos de base. Entonces, eso vino un poco a complejizar bastante al paciente y sobre todo ahora con el hecho sobreagregado del COVID, mucho peor. Es más o menos una situación similar con el caso anterior que tuvimos, el día de ayer nada más también y sumamos así casos ahora de fallecido por COVID. ¿Esta persona hace cuánto tiempo está internada? También hace muy poco tiempo. Hace poco tiempo. Tengo entendido nueve días, si mal no recuerdo, estaba internado y bueno, van apareciendo los casos de fallecimiento. También comentar la ciudadanía que vemos en altas. Esta tarde, por ejemplo, se dieron tres altas, un paciente de 26 años y los otros de 50, 60 años de edad. Entonces, con eso, actualizando un poco los números, estamos entonces quedando con 16 casos COVID positivos. ¿Dentro de la institución? Dentro de la institución. ¿En terapia intensiva cuánto está bien? En terapia intensiva tenemos ocho pacientes actualmente, ya que el día de ayer, en hora de la tarde, en noche, pudimos trasladar a uno de los pacientes que, si bien estaba dentro de la UTI, era un caso negativo. Entonces, se pudo, gracias a la colaboración del hospital regional, hacer su traslado ahí. Entonces, tenemos una cama disponible. ¿Esta persona está fallecida? ¿Esta persona estaba en sala común? ¿No llegó a estar en terapia intensiva? No llegó a estar en terapia intensiva. En todo momento, en sala común, se le estaba tratando, medicando y por momentos estaba mostrando, si bien presentaba un cuadro general delicado ya en los últimos días, al comienzo por lo menos aparentaba que iba a mejorar, pero bueno, lastimosamente empeoró su situación. El paciente permaneció internado durante siete días en dicho servicio. Las comorbilidades del paciente eran diabetes, hipertensión, tumor vesical probable, fractura de caderas y escaras sobreinfectadas.